La Vida Te separa de mí Solo me encuentro en la noche Perdido en las sombras Sin ver dónde estás La lluvia No borra tu imagen Que tengo Grabada en mi mente Porque En la profunda mirada Es solo una espada Que tengo clavada En mi corazón Cuando La has visto Has cambiado Tus ojos han brillado Qué simpatía No era verdad Soy solo tuyo No era verdad Una mirada tan solo Que tengo clavada En mi corazón La siento La siento Que en este momento La vengo Ahora que el viento Te separa de mí Solo me encuentro en la noche Perdido en las sombras Sin ver dónde estás La lluvia No borra tu imagen No borra tu imagen Que tengo Grabada en mi mente Porque En la profunda mirada Es solo una espada Que tengo clavada Que tengo clavada En mi corazón Que tengo clavada Hasta ayer y hasta que tú hoy te ríes, siento aún el eco. Donde quiero oigo tu risa y tus ojos fijos en mí. Una mirada tan solo que tengo clavada en mi corazón, la siento que en este momento veo ahora que el viento te separa de mí. Solo me encuentro en la noche, perdido en las sombras, sin ver dónde estás, ayúdame. No borra tu imagen que tengo grabada en mi mente porque es en la profunda mirada, es solo una espada que tengo clavada en mi corazón. No borra tu imagen que tengo grabada en mi corazón. No borra tu imagen que tengo grabada en mi corazón.